¿Cuáles son los jugadores del conjunto aguilucho en el traje de nativos? ¿No hay cierto miedo de que alguno que otro se eche para atrás? Yo no juzgo a la gente ni por rumores, ni por lo que haya pasado en el pasado. Estos muchachos son profesionales y nosotros los escogimos. Ellos van a dictar su propio futuro, cómo van a ser juzgados por los fanáticos, por la afición dominicana, por nosotros, los gerentes generales, de acuerdo a cómo ellos actúan. Pero esos muchachos que yo seleccioné, esos muchachos que nosotros hemos hecho el chequeo en ellos, son gente serio, profesionales, que ya algunos inclusive han participado con nosotros, como es el caso de Juan Carlos Pérez en la serie El Caribe. Y nosotros estamos confiados que nosotros vamos a tener esos muchachos aquí. De ellos depende ahora si la cuestión cambia. ¿Es el draft donde más jugadores se han inscrito? ¿Es el draft probablemente de más talento disponible? ¿Qué tanto hizo eso variar los planes o simplemente hizo más fácil seguir la estrategia? Más fácil seguir la estrategia porque en las prácticas que hicimos de preparación para el draft había opciones, no solamente para la primera ronda donde íbamos a estar conformes, y en la segunda ronda. Y esto es igualito que el draft, el draft de novatos, donde uno tiene que concentrarse en las primeras tres o cuatro rondas, que todo el mundo sabe cuál es la crema del draft, pero después nosotros tienes que hacer tu trabajo y cubrir ciertas necesidades. Y nosotros fuimos buscando dos bates, estoy contentísimo que hemos conseguido esos dos muchachos y los dos lanzadores. Así que hoy nosotros somos mejor equipo.